Gracias por la invitación al proyecto y a Björn Sius también por haber ayudado al aliado de Croacia. Estoy muy contenta de estar aquí, sobre todo estoy muy contenta de que en última instancia el profesor Knezovic, nuestro experto en metodología, pues gracias a su larga experiencia en el sistema actual, esté aquí. Y estoy muy contenta y me gustaría presentaros a nuestro compañero del Ministerio Croata de Justicia, la señora Mediana Malek, quien participará de forma activa en los proyectos piloto. Y sin más dilación... ¿Y si está abierto el micrófono? ¿Ahora lo oís mejor? Perdona, de todas formas no te has perdido nada que fuera muy importante, francamente. Lo más importante es que nuestra compañera del Ministerio de Justicia, que quizás sería interesante para los que estáis aquí en el Ministerio de Quince, la señora Mediana Malek, que estará aquí durante el día, si tenéis preguntas, y sin más dilación, porque ya hemos empezado tarde, me gustaría dar la palabra al profesor Knezovic, que os dará la presentación. Hola, soy el profesor Mladen Knezovic, de la Universidad de Zagreb. Doy clase sobre teoría del trabajo social, y enseño también trabajo social en el sistema penitenciario, en el sistema criminal. Este es el motivo por el que enseño el sistema de trabajo social en las prisiones, es por mis antecedentes, por mi práctica. Yo he dedicado casi 20 años a trabajar en cárceles de Croacia. Durante cuatro años he trabajado con infractores jóvenes, en una cárcel para infractores jóvenes, y luego durante otra serie de años trabajé con adultos en establecimientos penitenciarios para adultos. También he estudiado derecho, con lo cual hay una buena conexión entre derecho social y legislación en general. Durante estos 20 años he conocido a personas muy diferentes en los establecimientos penitenciarios. Os puedo asegurar que es un lugar fantástico donde trabajar. Os aconsejo, sobre todo a los jóvenes, que elijáis este trabajo, porque es un lugar muy pacífico. Los establecimientos penitenciarios son unos lugares muy pacíficos para trabajar. Si trabajáis, si se trabaja como experto, se tiene muchas oportunidades de que le escuchen a uno. Todo el mundo nos escucha. Todo el mundo tiene mucha prudencia a la hora de comunicarse con nosotros. Y esto es muy bueno para el narcisismo. Quizá este es el motivo por el que decidí yo, en mi trayectoria profesional, ser profesor universitario. Y bueno, hay otra cuestión que también... Los centros penitenciarios son lugares muy seguros. Y no es un chiste. Creo que no tenéis muchas... No hay muchas oportunidades de estar en peligro. No hay más peligro en un centro penitenciario que en la calle. Porque los centros penitenciarios tienen una estructura muy clara, muy firme. Y unas normas muy claras, muy precisas, que todo el mundo tiene que respetar. Estas son algunas ideas detrás de lo que es nuestra investigación. Que os comentaré ahora. No voy a hablar acerca de Croacia. Del proyecto de justicia restaurativa en Croacia. Que podría ser muy útil. Sino que os hablaré acerca de nuestra investigación. Que es... Que forma parte del proyecto. Yo diría que el concepto de la justicia restaurativa está muy cerca de las formas muy tradicionales de resolución de problemas interpersonales. No hemos inventado nada nuevo, básicamente. Desde el principio de los tiempos del desarrollo del ser humano como ente colectivo y social en nuestro periodo tribal, por ejemplo. Era la forma predominante de resolución de conflictos. Es algo que es inherente a la vida social. No es una nueva perspectiva impuesta por criterios académicos. Por ejemplo, en los casos de asesinato. Cuando la víctima era un varón, era un cabeza de familia, el infractor tenía que casarse con la diuda para poder proveer a la familia en algunas tribus. Esto era lo normal en el desarrollo humano. Por tanto, incluso en periodos en nuestra historia antigua, en nuestra proto-historia, hemos visto algunas formas de justicia restaurativa, entre comillas, en los Balcanes, en mi entorno. Hay un término que se llama carro-harina, que podría traducirse por compensación material por la sangre. ¿Es así? Carro-harina es... Bien. Teníamos la posibilidad en los Balcanes, hasta hace muy poco, hasta hace poco, de enfrentarnos al infractor demandándole un cierto dinero para pagar a la familia de la víctima. Y esta práctica tribal, esta forma de vida tribal, esta resolución de conflictos tribal, pues en los Balcanes ha estado presente hasta nuestra historia moderna, hasta el siglo XIX. Yo vengo... Parto de este conocimiento, que la justicia restaurativa es una forma de organización social y que sigue siendo, o que sigue existiendo, en la memoria, en el recuerdo de las organizaciones humanas. Bien. Yo diría que pertenece a... Es inherente a la naturaleza de la especie humana, en el sentido, en el significado social del término. Creo que este proyecto nos gustaría utilizar esta base de conocimientos, lo que conocemos de nuestra historia, y la base de conocimientos de la filosofía del derecho. Y en cierto modo, nuestra base filosófica para la investigación podría parecer extraño, pero, bueno, lo podemos comentar más tarde. Antes que nada, nuestro proyecto tiene por objetivo incrementar la sensibilidad de los internos a las víctimas acerca de su delito. Somos personas con mucha experiencia en centros penitenciarios y con los internos, y a veces observamos que no hay ninguna relación, ninguna relación interna, psicológica interna, con la víctima y con el delito en lo que es el infractor. Este estudio se realizará en dos centros penitenciarios de Croacia, dos cárceles de Croacia, con dos grupos de internos, de presos. La base filosófica radica en la afirmación de que cometer un delito crea una relación muy especial entre el infractor y la sociedad, en la que el infractor está legitimado a recibir una penalización, me derece una penalización. No es el punto de vista de nuestra retribución, es decir, el derecho a una penalización es un derecho que reduce el delito. Y esto es lo que crea una situación muy especial en la que el infractor cuando es castigado vuelve a ser una persona pues que tiene todos los derechos humanos que puedan asistirle y la base para ello son los derechos humanos del infractor que no son diferentes en absoluto los derechos humanos de cualquier otra persona en la sociedad. así pues percibimos que los perpetradores son personas libres que tienen voluntad libre y que ahora pues está imponiéndose un castigo y que está en la misma situación que cualquier otra persona porque pensamos que si le tratáramos como una persona que debería ser tratada o curada o algo así entonces en este proceso sería manipulado desde el punto de vista de la ciencia de la psicología de la sociología del trabajo social etcétera porque nos gustaría tener una situación en la que la única relación del infractor con la sociedad fuera el acto de que ha cometido un delito que ha hecho algo en contra de la ley lo que significa es que ha hecho algo contra sí mismo como miembro de la sociedad porque él está legitimado a a a levantar lo que sea pertinente de la ley y esto ocurre porque su acto infringe la ley y la infracción no sólo influyen los derechos de las personas que sufren la infracción sino el propio infractor por ser un miembro de la sociedad en igualdad de derechos con los demás en este contexto la justicia restaurativa no es un castigo por el delito cometido y nosotros lo que proponemos es que la justicia restaurativa no puede ser un castigo que la justicia restaurativa yo diría que es un proceso que se enmarca dentro del concepto del castigo da igual lo que sea el castigo si tenemos una suspensión de una sanción si hay una sanción o una penalización o una institucionalización o una institución especializada o sea cual sea la pena la sentencia hay una relación muy clara entre infractor y sociedad es el castigo y creemos que este proceso de castigo que hace que el infractor sea una vez más persona de libre voluntad que obra con libro albedrío y que es un miembro en igualdad de derechos de la sociedad y la justicia restaurativa se implementa como proceso que puede ayudar al infractor a aclarar esclarecer sus actitudes y aclarar también su relación no solo con la víctima sino con la sociedad también y esto ya lo he comentado porque este proceso entender lo que ha sido mal hecho y de hecho aumentar el nivel de conciencia es un proceso que solo pueden entender personas maduras y responsables y personas que tienen que ser tratadas o que tienen que ser curadas o no como personas que han de ser tratadas curadas o que tienen que ser sometidas a algún tipo de tratamiento profesional es la persona que no necesita una intervención terapéutica para mantener su propia función social en lo referente a la relación con la sociedad no en lo referente a la característica de su personalidad podemos apoyar a esa persona en el proceso terapéutico sí pero esto no tiene nada que ver con su relación con la sociedad y con su rol en la sociedad por ello el rol del castigo no puede ser terapéutico curativo resodorización o ajuste restaurativo el rol del castigo únicamente es afecta la relación del infractor con la sociedad al estado de derecho y no este rol curativo así pues los participantes en nuestro proyecto serán internos en dos centros penitenciarios croatas tendremos dos grupos tendremos varios centros penitenciarios que son de distinto nivel de seguridad y también diríamos que hay distintos planteamientos trataremos de tener dos centros penitenciarios en los que tengamos distintos planteamientos para con los internos los internos los varones porque nuestra cárcel para mujeres es muy pequeña entonces es muy difícil encontrar un grupo o control adecuado para este tipo de estudio invitaremos únicamente a los perpetradores de delitos contra la propiedad no otro tipo de perpetradores o infractores que son dos grupos que para nuestro estudio poseen unas características iguales o comparables los internos participarán en el estudio de forma voluntaria evidentemente y al principio del estudio aplicaremos un instrumento que debería medir el nivel de sensibilidad del interno para con las víctimas ahora estamos hablando estamos conversando nuestro grupo estamos hablando para aplicar un instrumento proyectivo un instrumento que es más difícil de controlar porque no utilizaremos las palabras en instrumentos sino que utilizaremos otro tipo de imágenes es un instrumento proyectivo uno de ellos se desarrolló en Croacia en los 60 lo desarrolló nuestro psicólogo croata bueno culturalmente está muy cerca de nuestra población y utilizaremos el mismo instrumento al final del estudio también de forma que trataremos de determinar si se ha aumentado la sensibilidad del interno y este mismo instrumento se utilizará también el grupo guiaremos al grupo el grupo estará guiado con el modelo de grupos de enfoque la mayor parte de vosotros los conocéis bien conocéis bien este modelo los grupos de enfoque son constituyen el modelo de una entrevista que se realiza en grupo por decirlo así y será guiado los grupos de enfoque estarán guiados por entrevistas estructuradas que de hecho ya hemos desarrollado las preguntas en el proyecto y aplicaremos estas preguntas pues no en la entrevista individual sino en la entrevista de grupo y por qué hemos decidido los grupos de enfoque porque en los grupos de enfoque al mismo tiempo tendremos la posibilidad de desarrollar alguna dinámica interna de grupo de forma que las respuestas de los internos entrevistados abran la puerta a nuevas perspectivas para los miembros de este grupo de hecho la estructura de la entrevista la define la propia entrevista o las directrices para realizar las entrevistas el objetivo de los grupos de enfoque es desarrollar un impacto psicodinámico y grupal pertinente para los demás miembros del grupo los moderadores de los grupos serán las dos señoras una es la señora Miriam O'Vare que está aquí y que son trabajadoras sociales cualificadas con muchísima experiencia en instituciones criminales e instituciones penitenciarias y un miembro del grupo de este equipo liderará la entrevista y el otro tomará las notas y en el otro grupo lo que harán es cambiar de rol pensamos al principio que podíamos grabar en audio las entrevistas pero después decidimos no hacerlo no utilizar grabadoras decidimos que la presencia humana la segunda moderadora o el comoderador es un planteamiento mucho mejor no sólo para tomar las notas sino también por el hecho de que habrá una mejor supervisión del líder del equipo del proyecto los líderes del proyecto podrán encontrarlo mejor en la entrevista haremos un análisis temático haremos un análisis de redes temáticas en primer lugar se describirá el contenido los equipos básicos luego las categorías de temas básicos combinados para dar una breve sinopsis y vincularemos las metáforas principales del texto como un todo es decir creando un tema común he preparado un gráfico muy breve tenemos tres ramas del producto la reducción de la prueba en la que reducimos a temas organizados dos temas organizados y en la segunda parte del estudio descubriremos el significado del texto habrá descubrimiento del significado del texto se define el tema común y después de esto la integración de los descubrimientos llegaremos a los resultados finales del proyecto esperamos que en este proceso tendremos unos datos adecuados de sensibilización de nuestros internos para con las víctimas y al mismo tiempo trataremos de cambiar sus actitudes hacia ellos muchas gracias gracias creo que será una presentación menos filosófica y más práctica bien primero explicaré lo que hemos hecho y lo que esperamos hacer en Schüeckling Orstein esta es una perspectiva general de aquello que queremos hacer en primer lugar empezamos con eventos informativos en presiones y apoyo a presos y primero intentamos informar al personal de presiones que era la justicia restaurativa y en segundo lugar de que iba el proyecto y que tenemos que ofrecer en el contexto del proyecto piloto los proyectos pilotos se componen de dos o realmente tres modos de trabajar en justicia restaurativa estos son por ejemplo grupos de víctimas y formación de empatía con víctimas para infractores en la cárcel y si en estos dos grupos o alguien quiere participar en la mediación también llevamos a cabo mediación de cierto tipo podría ser conferencias de mediación entre víctimas e infractores círculos o cualquier cosa intermedia una característica específica de nuestro trabajo en grupo es que en una sesión de los grupos se hará visitas a presiones el grupo de víctimas podría ir a la cárcel a las presiones reunirse con los grupos de infractores y tener un diálogo esto es lo que queremos decir con diálogos en presión estos proyectos válidos se evalúan y lo que hicimos fueron varias evaluaciones de los proyectos pilotos en los países pues se desarrolló también un manual para los profesionales y formación también en total se formará a 10 profesionales en cada país asociado al final del proyecto así que esta es la estrategia global específicamente los grupos de víctimas bueno esto no lo hemos desarrollado nosotros mismos o no fue nuestra idea lo robamos de alguien sobre todo de Bélgica y hemos hecho esto estos grupos de víctimas y se iba más allá del infractor era asesoramiento de víctimas se hizo en 2008 y 2009 en total había tres grupos de 15 participantes divididos en tres grupos y hace algunos meses más bien más que semanas fui a Bélgica y les pedí que me explicaran sus experiencias y cómo podemos implementar grupos de víctimas en nuestra región que deberíamos buscar y me explicaron cómo percibieron el trabajo en grupo y dijeron que no excluían nada en cuanto a edad y en cuanto al tipo de delito que han cometido así que también se incluyeron delitos sexuales y todos muchos tipos de grupos de edad esto no hizo ninguna diferencia dijeron que no era una buena estrategia y no hubo tampoco malas experiencias al implicar a todos en el grupo así que decidimos hacer lo mismo en nuestra región en Schleswig-Holstein se hicieron sesiones durante seis semanas con los grupos y había un sábado de visita a las cárceles preparación para durante todo un día por la mañana después la visita y después también hicimos un seguimiento algo que realmente encontré muy interesante me dijeron fue que cambiaron su programa después de la primera ronda porque habían llevado a cabo esta experiencia y vieron que las víctimas después de la visita a la presión necesitaban más tiempo para hablar de ello porque tuvieron distintas experiencias emotivas y necesitaban más tiempo y sesiones para hablar de ello en nuestro trabajo de grupo asignamos la visita a la presión a un tiempo o de forma más temprana y ahora tenemos tres sesiones después de la visita a la presión así es como esta es la influencia bien una pregunta era cómo llegar a las víctimas no teníamos dificultades pero sí que es un reto encontrar a víctimas ahora hemos terminado unos flyers unos folletos espero que tengamos un cambio ahora tenemos cuatro víctimas todavía no hemos llevado a cabo un trabajo en grupo la primera ronda empezará en septiembre así que no puedo hablar de ninguna experiencia todavía pero espero que en la siguiente conferencia pueda dar más datos estamos cooperando con un periodista al que está aquí también pittro bantos y ha escrito algunos artículos para nosotros y para informar a la sociedad o al público en general sobre el trabajo en grupo también como he dicho antes hemos hecho algunos actos informativos con el tema de apoyo a víctimas porque pensamos que necesitamos su asistencia para informar a las víctimas sobre el trabajo en grupo y debo disculparme en el programa dice que el cura que estaba en la cárcel que hacía la formación de empatía con las víctimas tenía que estar aquí no ha podido y bueno tuvo que conformarse conmigo pero también es una persona que puede entrar en contacto con otros curas o capellanes para informar a la sociedad sobre el trabajo en grupo también tenemos una página de facebook y prevemos hacer actos informativos en centros de educación general no sé si aquí están disponibles también pero son centros en que todo el mundo puede acudir y visitarlos o asistir a veladas informativas o cursos en cuanto a la implementación ya he hablado un poquito no tenemos criterios de exclusión se hacen entrevistas preliminares con cada persona interesada en participar en un trabajo en grupo y les explicaremos qué aspecto tiene cómo lo haremos cómo avanzaremos y pueden tomar la decisión de si algo es adecuado para ellos o no así que este es nuestro enfoque para la selección o la formación de estos grupos tenemos dos líderes de grupo preferiblemente uno que tiene más experiencia y uno que está aprendiendo y así podemos formar a las personas en el grupo o en el trabajo en grupo y también mezclar género si es posible como máximo mucho participantes aunque hemos pensado reducirlo a seis porque en la formación de empatía con víctimas tenemos la experiencia de que la gente tiene bastantes cosas de las de que hablar y ocho participantes son muchos si todo el mundo quiere explicar su historia así que veremos cómo va y lo hacemos durante seis noches y un sábado como los belgas intervención en crisis no tenemos psicólogos que participen en el trabajo en grupo pero tendremos psicólogos a demanda o listos para intervenir si ocurre algo y también prestaremos cuidados posteriores en apoyo a víctimas este es el trabajo en grupo y ahora un poco en cuanto a la formación de empatía para víctimas en la prisión esto tampoco lo hemos inventado nosotros es una mezcla de muchas formaciones de empatía con víctimas que he visto así que hemos analizado sus conceptos y hemos recogido lo que mejor se adapta a nosotros y lo que pensamos que es bueno y una gran influencia Marian Liebman ya habló de ello ayer es el proyecto Sycamore Tree que está a cargo de International Prison Fellowship en el Reino Unido quizá durante la pausa o después se puede hablar más de ello es un programa católico basado en historias bíblicas y una característica del proyecto Sycamore Tree es que la mitad de ellos son infractores y la mitad víctimas en todo momento así que en nuestro proyecto solo nos reunimos en una sesión mientras que ellos tienen víctimas en cada sesión y también son seis, siete semanas y al final hay una gran celebración solo hay una institución de delincuentes juveniles que lleve a cabo el proyecto Sycamore Tree en Alemania en el sur de Alemania y estamos en contacto con ellos e intentamos aprovechar sus experiencias también otro proyecto del profesor Hagerman que se llevó a cabo en el año 96 quizás hace mucho tiempo pero también hemos utilizado su concepto no he escrito más sobre el concepto porque esencialmente es lo que hacemos ahora excepto que él no implicó ninguna víctima se trataba de hablar de las víctimas en lugar de que estuvieran presentes bien pues que hemos hecho hasta ahora primero no tenemos criterios de selección tampoco en la formación de empatía respecto a las víctimas los únicos criterios que tenemos es que deben admitir que han hecho algo malo y sean o estén dispuestas por lo menos a participar o pensar en lo que han hecho y cambiar algo no hay delincuentes sexuales no es nuestra decisión fue la prisión la que dijo que no se podía hacer y lo aceptamos tenemos dos líderes de equipo también dos estudiantes que observan y que escriben actas en todo momento y ya hemos hecho una formación de empatía con las víctimas en la prisión de quién la hemos terminado y puedo hablar un poquito de ello no he hecho toda la evaluación todavía solo tenemos un poco de experiencia personal y de lo que hemos visto en el programa había ocho infractores por eso he dicho que quizá era un poquito demasiado esta es una experiencia que hicimos y si empiezan a hablar sobre sus delitos o infracciones en una sesión no hay suficiente tiempo para cubrir todos los puntos de vista y si uno habla 20 minutos no es posible y ellos necesitan hablar mucho de ello lo que está bien y bueno sí deberían poder hablar de ello también había algunos delitos o infracciones que fueran las siguientes fraude daños corporales conducir sin carnet delitos relacionados con drogas o robos a domicilios pero la mayoría no tenía antecedentes no pude poner los otros hicimos una segunda ronda en la presión de Kiel en septiembre y otra en la segunda presión en Schleswig en cuanto al contenido tenemos un libro de ejercicios que tienen que rellenar durante las sesiones no solo tienen que acudir las sesiones sino también trabajar y responder a preguntas vimos que era realmente muy bueno y se mostraron muy comprometidos hicieron mucho trabajo e incluso escribían al dorso de las libretas así que pensamos que era muy bueno hacer esto y creo que lo mantendremos la propia imagen de la victimización de los participantes también para entrar en el tema de la victimización les pedimos que de forma creativa desarrollaran algo que represente su perspectiva sobre la victimización y resultó o bien podría haber sido cualquier cosa creativa una pintura un poema etc pero resultó que todo el mundo pintó incluidos nosotros yo he traído algunas imágenes que mostraré pero bueno si me da un poco de miedo este ejercicio porque pensé que nadie querría hacerlo y al final todo el mundo estaba entusiasmado y le gustó pintar también la gravedad la victimización es otro ejercicio que hicimos les dimos cuatro ejemplos de crímenes o delitos y solo con una breve historia bueno solo con una breve historia y tenían que clasificarlas por estadio de gravedad que atribuían al delito no sé si me explico pero bueno después de hacerlo lo clasificaron les dimos toda la historia un poquito más de datos sobre el delito y obviamente el debate se centró en cómo una persona experimenta esta victimización y esto funciona muy bien también hicimos una ejercicio de necesidades de las víctimas hicimos que se pusieran de pie en fila hicieron muchas preguntas y tenían que responder con sí o no se respondían con sí entonces debían ir un paso a la derecha y el objetivo era que al final se viera los distribuidos que estaban por toda la sala para darse cuenta de que todo el mundo tenía necesidades individuales este fue un ejercicio después hubo una persona bueno las personas tenían que explicar el delito que cometieron no hubo suficiente tiempo y algo distinto a otras formaciones de empatía con las víctimas es que de forma inusual los participantes bueno se pide a los participantes que escriban una carta a la víctima que no se envía pero simplemente es para imaginar lo que sienten y que podrían escribirle no lo hicimos en lugar hicimos que escribieran una declaración sobre cómo se sentía la víctima o se podría haber sentido en el momento del delito este ejercicio fue muy complicado porque solo dos o tres de los delincuentes realmente pudieron ponerse en el sitio de la víctima y escribir algo la mayoría dijo que no podían hacerlo y fue interesante también después hubo una reunión en diálogo con víctimas indirectas y casi terminado bien no pudimos hacerlo esta vez así que fue la primera ronda para acostumbrarnos pero no pudimos hacerlo porque no teníamos víctimas entonces pero vale la pena llevar a cabo la formación de empatía con víctimas y decidimos hacerlo igualmente y también dimos un certificado al final y hicimos una bravacoa aquí tenemos algunas imágenes para mostrar lo entusiasmados que estaban esto es una pintura de un robo y lo interesante es que no son dos víctimas que podrían serlo sino que es el delincuente con la cabeza baja y la víctima y el delincuente pues estaba parecía arrepentido y tenía este aspecto durante toda la formación siempre estaba con la cabeza baja y muy triste creo que es una buena imagen no sé si tenemos tiempo para leer todo esto bueno he traído algunas declaraciones de las entrevistas bueno quizás lo podáis leer rápidamente bien bueno bueno creo que aquí tenemos otra pintura la que mi favorita porque no solo pintó las victimizaciones que había provocado sino también la victimización de su propia vida dijo que la parte negra representa la victimización la suya o las que ha provocado la parte amarilla es la fase después del delito en que se ha producido la victimización en que se cae en un agujero profundo todo es terrible tienes ideas de suicidio cosas así yo le pregunté por qué no utilizo el rojo y él dijo que para él el rojo era el color del amor y el amarillo era un color terrible por eso eligió este y blanco es un periodo de que superas la parte negativa y tienes esperanza lo que es el verde al final del túnel tengo algunas declaraciones más pero creo que es suficiente gracias hola eso es todo lo que puedo decir en varios idiomas si tuviera el tiempo haría la ponencia en inglés y en castellano para complicarles las cosas a los traductores pero como no tengo tanto tiempo la haré toda en inglés pido disculpas por ello necesito mis notas sin esto no vamos bien antes que nada os daré un poco de contexto os expresaré comentarios sobre la realidad en Portugal tenemos mediación víctima infractor dentro del sistema penal desde 2008 creado por el gobierno el gobierno fue quien lo quiso crear y realmente es interesante que ocurriera así la única pregunta barra problema barra dificultad barra frustración es que todo el interés que tenían en crear el sistema no cumplía la iniciativa de desarrollar el sistema y de hacer algo con él es decir tenemos un sistema pero no hay derivaciones el sistema se ha creado basándose en las derivaciones de fiscales pero lo que ocurre es que en algunos de los pilotos porque comenzó como piloto algunos de ellos pues sí que derivaban casos pero empezaron a reducir las derivaciones y ahora pues es marginal son mínimas las derivaciones y esto es importante porque para nosotros cuando tuvimos la oportunidad de colaborar un proyecto como este surgió algo bueno vale no podemos hacer aquello para lo que nos han formado mediación durante la fase de instrucción por tanto vamos a hacer otra cosa vamos a tratar de ir a la fase de ejecución de la pena para tratar de hacer algo ya dentro de los centros penitenciarios y es un reto y un momento especial ahora en Portugal vivimos no hablaré acerca de la FMI del FMI ni de la Troika pero sí que hablaré que durante dos meses los guardias de los centros penitenciarios están haciendo una huelga y es un problema enorme para las cárceles hay un debate enorme por ahora en el que se afirma que este tipo de huelgas están situando los derechos de los internos en peligro en cuanto a visitas a llamadas a abogados contactos todas estas cuestiones por tanto no es el mejor entorno para empezar algo nuevo pero bueno todo y con eso pues intentamos ver qué es lo que podemos hacer qué es lo que hicimos hasta hoy estudiamos el derecho portugués para encontrar espacio para la mediación víctima en fractor en centros penitenciarios y el espacio es enorme en la ley está en la ley la posibilidad de tener prácticas restaurativas dentro de las cárceles por tanto la puerta está es muy grande y está bueno es grande no está abierta no está abierta debo decir tenemos que encontrar la llave que la abra o tenemos que utilizar pues algo un poquito de fuerza para abrirla pero bueno hay una puerta grande y eso es importante decidir el tipo de situación e incluir porque esto está en relación con la ley derivar la mediación durante la fase de instrucción no queremos decidir el tipo de caso porque creo que deberíamos estar abiertos a las distintas situaciones que puedan surgir pero al mismo tiempo y esto lo comentaré después en las siguientes diapositivas las situaciones que pueden ser difíciles de abordar que hicimos también visitamos cárceles y hablamos con pues agentes formativos educativos y de probation y esto va un problema que os comentaré en la siguiente diapositiva también visitamos centros penitenciarios y hablamos con los internos que ha sido interesante porque ahora tengo que hacer una observación triste soy psicólogo durante unos 10 años he trabajado con personas sin lugar he conocido muchos prisioneros que han salido de la cárcel y que han ido a parar a la calle es una forma interesante de conocer las cárceles en cierto modo y durante un tiempo ahora estoy trabajando en un lugar donde hay personas que salen de la cárcel y no tienen ningún tipo de apoyo social ni apoyo familiar y tiene que estar en algún lugar donde pueda pues resocializarse y tratar de vivir una nueva vida entonces tengo contacto directo con internos con reos y visito muchas cárceles por tanto hago los dos trabajos cuando me lo permiten así pues es interesante porque tenemos cierta información interna y algunas preguntas que surgen sobre este proceso que tiene que ver con esta experiencia personal que os he comentado lo que hemos hecho también es ir a las agencias de apoyo a las víctimas y esto tiene que ver con la formación en empatía lo han hecho en el pasado y creo que no estamos descubriendo la rueda tenemos que utilizar lo que se ha hecho y tenemos que utilizar nuestros socios locales porque creemos que el resultado es que será un efecto dominó si podemos hacer algo para empezar que el dominó vayan cayendo las piezas del dominó algo muy grande muy creativo todo este tipo de cuestiones que aparecen en la televisión ya sabéis mil fichas de dominó que van cayendo y que llegas al final bueno es nuestro objetivo la imagen no está muy bien buscada bueno dificultades quien tiene los casos la dualidad educación probation en las cárceles en Portugal tenemos dos sistemas independientes dentro de las cárceles dentro de la cárcel tenemos educación bueno educadores personas que trabajan con los internos es el servicio de educación que está en relación con los servicios carcelarios o servicios penitenciarios y es una jerarquía específica y hacer lo que les toca y luego tenemos la probation agentes de probation que trabajan fuera de la cárcel entran a la cárcel cuando necesitan hablar con algún interno pero no se relacionan los unos con los otros y esto es un problema porque no sabemos a quien tenemos que dirigirnos para obtener derivaciones porque es un tema muy delicado yo tengo una experiencia en un lugar de transición hogar de transición como le llamamos lo que os comentaba porque a veces tenemos derivaciones de los educadores y cuando vamos a la gente de probation bueno las cosas no son tan fáciles o no no son no se pueden adaptar tanto a las necesidades por tanto es un problema muy grande que tenemos que resolver esto lo hemos comentado con Jeff bueno hemos hablado sobre esto y creo que tenemos que profundizar en todas nuestras reflexiones múltiples víctimas un infractor para mí esto es una dificultad muy grande la mayor parte de los internos con los que hablo están en el centro penitenciario por delitos asociados a robos hurtos drogadicción problemas sociales y están no por un delito sino por 5 6 7 8 10 delitos por tanto tenemos múltiples víctimas para un solo infractor la pregunta es y y es una pregunta tanto práctica como teórica tenemos que hablar con todas las víctimas tenemos que excluir a este por ejemplo pues porque tiene demasiadas víctimas trabajamos solo con una víctima pero cual de todas quien decide cual de ellas es una pregunta pues que tenemos que profundizar falta de empatía por las víctimas esto era algo que cabía esperar que ser mediador en portugal tenemos un dicho y es que somos un poco como los panaderos queremos tener las manos en la pasta siempre así cuando tenemos la oportunidad de hacer algo vamos y venga plas y claro en toda la bibliografía todos los trabajos hechos la cuestión de la empatía con la víctima es muy presente está muy presente tenemos que hablar con eso después de decir que hacemos por tanto es algo extraño si queréis pero bueno resoluble que hay que hacer definir claramente quien nos dará los casos en relación con los servicios de probation y educación y esto lo resolverá el ministerio de justicia porque han decidido fusionar los dos servicios esto es bueno bueno porque tendremos un solo interlocutor pero el problema es que el proceso de fusión dentro de la administración pública es que es muy doloroso muy difícil largo y a veces genera mucha resistencia es difícil para nosotros pues entrar en esta fase tratar de los criterios claves acerca de los delitos múltiples que en relación está relacionado con lo que os comentaba de varias víctimas y un infractor y desarrollar grupos de empatía con víctimas bueno que es lo que creo yo que es más importante en estas ponencias es un poquito haceros pensar acerca de la teoría y la práctica esto no es que sea mi opinión personal si estáis en desacuerdo con algo de lo que digo es posible que yo también esté en desacuerdo simplemente es material de reflexión las preguntas acerca de las víctimas perfectas y los infractores perfectos remordimiento y frustración la pregunta de Leo y es muy interesante porque en Helsinki en la conferencia del foro del año pasado Archie Penderton y Antonio Bonatesta holandés y belga respectivamente presentaron reflexiones acerca de eso en un taller más que reflexiones presentaron un estudio y Antonio también Antonio se centró en la víctima y bueno el primero se centró en la víctima y el segundo en el infractor tenemos que cumplir nuestros objetivos en la mediación no con nuestra víctima ideal o perfecta o nuestro infractor perfecto sino que tenemos que ir a las víctimas y a los infractores que tenemos siempre adelante y a veces esto no está muy claro no está muy claro como podemos hacerlo en la práctica yo diría es fácil nos sentamos escuchamos a personas y atendemos sus necesidades y trabajamos con ellas pero a veces no es tan simple y creo que tenemos que pensar al respecto y estar en la cárcel significa estar en un entorno en el que el remordimiento y la frustración en cierto modo está muy presente es decir el sistema quiere que los infractores tengan muchos remordimientos y una víctima que esté muy frustrada en el sentido del que el che doleo y esto es muy interesante y otra cosa que también surge de las entrevistas que tuve con prisioneros con internos y con las personas sin hogar con las que he trabajado que estaban en la cárcel tiene que ver con su narrativa sobre el hecho de ser una víctima todos ellos y todas ellas bueno no lo puedo decir con así tranquilamente todos ellos consideran que son víctimas de la sociedad porque no tienen oportunidades laborales no tienen oportunidades de hacer algo con su vida es un poco este proceso de tratar de ver bueno se sitúan como víctimas de la sociedad y esto justifica los delitos es difícil es difícil romper este círculo porque si podemos hacer algo sobre el delito claro esto es una cosa eso es cierto pero no deberíamos pensar que a veces el delito puede ser una coartada una excusa para justificar la inexistencia de responsabilidad social que la sociedad debería prevenir el crimen si tenemos que trabajar de forma restaurativa en las cárceles y y fuera también siempre pensamos tenemos que pensar cómo podemos colaborar con las con las otras personas que están implicadas en esta escena del crimen por supuesto estoy hablando de la justicia penal pero estoy hablando también de servicios sociales para mí es muy interesante la forma en que lo hacen en Finlandia porque la mediación la justicia restaurativa están incluidos en lo que es el ministerio de bienestar social no en el de justicia y esto es algo muy importante para transmitir este mensaje luego la justicia restaurativa después de la encarcelación Leo y Michael ayer me dieron un poco estas dos ideas el sistema actual crea un enorme desequilibrio de poderes el interno Leo lo comentó el interno tiene como un gran peso porque tiene que cumplir el sistema catar el sistema las normas y al mismo tiempo lo que decimos cuando hablamos sobre lo que es en la fase de ejecución de la pena lo que Michael dijo es que el margen de tiempo es más amplio por tanto no deberíamos pensar que quizá tenemos mucho por hacer con estos infractores después de que salen de la cárcel y he hablado con Jeff hoy y me he dicho sí, claro pero es más fácil encontrar a los infractores en la cárcel claro que sí por supuesto es más fácil sí, a veces es bueno pero esto no debería ser un obstáculo para que pensáramos más allá pensar qué más podemos hacer para cumplir y probablemente para tener una situación más equilibrada en la que los internos estén en su entorno vital natural y qué podemos hacer al respecto ese es un reto seguimos pensando en teoría partiendo de la práctica Josep Javier Javier Hernández creo que lo he dicho bien hablo acerca de la maldad primaria es muy interesante ser oír siendo psicólogo oír esta expresión pero qué significa tenemos infractores naturales o nacidos así personas pues que tienen la maldad en su interior esta gente puede ser objeto de prácticas de justicia restaurativa qué sé yo es una pregunta qué significa cómo podemos tratar este tipo de problemas que tienen que ver con aspectos psicológicos psiquiátricos a veces tendemos a olvidarlo esto pero si vamos a una cárcel en Portugal al menos debo deciros estos casos son en alto hay un alto porcentaje hay muchas personas pues que están tomando medicación tratamiento psiquiátrico psicológico esto lo tenemos en presente cuando creamos estos servicios no lo sé luego algo que comentó que surgió en la presentación de Christine que son las necesidades básicas en las cárceles vuelvo a lo que es los básicos sabéis la pirámide de Maslow la pirámide de necesidades hay varias etapas pero no comentar la pirámide de Maslow la podemos comentar porque es muy puede comentarse y debatirse mucho hay muchas formas de mejorarlas pero la cuestión es si vamos a la cárcel y vamos a un interno que no tiene dinero para fumar para tabaco para pagarse un café para no se siente seguro en la cárcel porque le han dicho que la cárcel es un entorno seguro sí vale para aquellos que entran y que salen para aquellos que se quedan no es tan segura y bueno habéis oído muchas anécdotas y oís muchas historias de personas a las que han golpeado de las que han abusado bueno que otros internos o los guardias han abusado o los han golpeado es una pregunta muy importante estamos dándoles suficiente suficientes necesidades básicas y una red de seguridad para llegar a un nivel en el que podamos trabajar otro tipo de necesidades especialmente las que tienen que ver con la justicia restaurativa y con la empatía con las víctimas para poderlo resolver no lo sé yo no lo sé me parece que es una dificultad importante pero bueno es una dificultad sistémica la que tenemos que abordar lo que creo la dificultad que comporta tener distintos planteamientos sobre lo que es el sistema penitenciario las cárceles es que a mí me gustaría resolver entre comillas todos los problemas que veo pero cuando voy un poquito más arriba la altura tengo tantos problemas que creo que esta tarea es imposible virtualmente por ello tenemos que dar prioridades y ver como podemos ir a las cárceles y hacer algo que sea bueno para ellos pero no solo a efectos de restauración sino en un sentido más amplio general así pues hasta pronto estamos en contacto este es mi email no os prometo una respuesta rápida no tengo ningún ayudante como entendéis yo hago muchas mi trabajo comporta muchas tareas pero probadlo me gustaría dar las gracias por vuestra atención y espero pues que el traductor de Google haya dado una buena versión en catalán gracias muchas gracias al gobierno catalán por invitarnos a todos por el trabajo tan duro a mi equipo y a todos por escucharme nuestro proyecto se centran las víctimas y aunque hay varias definiciones para el proceso de justicia restaurativa lo queremos llamar recuperar el equilibrio empecemos por esta diapositiva la justicia restaurativa quiere reunir a la persona que ha sido dañada y la persona que ha provocado este daño con los afectados por el incidente para hablar de ello qué ocurrió quién fue afectado cómo y qué se puede hacer para reparar el daño cómo funciona bueno es un proceso de empoderamiento que permite que los participantes trabajen para conseguir un resultado restaurativa a través de una reunión presencial segura se ha hablado mucho de la salvaguarda y la seguridad por lo tanto esto es algo muy destacado en nuestro modelo las investigaciones de que más del 85% de las víctimas están satisfechas con las reuniones de justicia restaurativa y esto provoca una reducción significativa de la reincidencia para qué es nuestro proyecto obviamente para ambas partes pero se centrarán en las víctimas sobre todo los procesos de justicia restaurativa actuales se han centrado en las conductas de los infectores pero esto se centrará en las víctimas no hemos hablado de las derivaciones y debemos tratar este tema no podemos resolver pero tenemos que hablar de él esperamos derivaciones de las agencias que apoyan a las víctimas y también de las víctimas propias víctimas esto empieza con la víctima históricamente los procesos restaurativos se han iniciado para resolver la conducta ofensora a las víctimas solo se las ha consultado si los los infectores acordaban participar este proceso se hizo hablando con las víctimas identificando que necesitan en primer lugar sus necesidades y les ofrecemos las oportunidades de que inicien el proceso de justicia restaurativa esencialmente desde el principio son los infectores los que tienen la voz las víctimas inicialmente denuncian un delito y no están demasiado implicadas después después pues ya no tienen participación no tienen voz yo pienso que todos vemos la diferencia en estos proyectos si es que damos a las víctimas les devolvemos su derecho a ser propietarios de lo que les ha pasado y pueden decidir si quieren hacer el proceso identificar las necesidades que sienten que tienen el mejor modelo para las víctimas bueno esperamos desarrollar un modelo de buenas prácticas queremos diseñar un modelo de buenas prácticas que promueve las salvaguardas de los derechos de las víctimas y apoyo adecuado también esto contribuirá a la preparación de guías que se podrán implementar en toda Europa y como se ha mencionado antes en introducción manuales de formación y se ha hecho formación también en toda Europa se ha implementado bien habrá algunas reuniones que se celebrarán en presiones esto dará prioridad a las necesidades de las víctimas identificaremos opciones para utilizar en reuniones presenciales no es práctico a veces una víctima no quiere reunirse con el infractor y también hay medidas positivas que podemos hacer bueno esperamos que podamos ofrecer otras opciones a las víctimas estamos aprendiendo de toda Europa y esperamos desarrollar un buen modelo de buenas prácticas la opción de las víctimas identificar opciones para utilizar en reuniones presenciales no es práctico queremos identificar que es útil para las víctimas si los infractores no desean reunirse en una reunión presencial y ahora daré la palabra a mi colega Graijan para que continúe bien pasemos a la siguiente diapositiva yo soy ex oficial de policía o gente de policía y todos saben que los policías si están en equipo lo rompen o lo pierden así que ya lo he roto primero veremos el proceso que utilizaremos para conferencias restaurativas en este contexto lo que queremos decir es que será una reunión presencial en la misma sala de forma circular con la víctima el infractor y las personas de apoyo respectivas cuando sea posible también incluiremos a cualquier profesional que trabaje con ellos como los de probation el gestor del infractor o el oficial de policía o el agente de policía bien pues veremos el proceso veremos si el proceso pero no lo voy a comentar porque no cabe en la diapositiva pasaremos a la derivación pues dentro de un momento también hablaremos de los criterios de derivación y las fuentes potenciales de derivación espero que no sean demasiadas diapositivas si provoquemos una muerte por powerpoint bueno cuando se hace una derivación se hace una evaluación la evaluación sería de la víctima y del infractor y también del incidente y esto implicaría comprobaciones de antecedentes penales para establecer si hay un caso abierto con cualquier otro profesional como los de condicional la policía la justicia etcétera y después hablamos con el gestor o el encargado del infractor o cualquier otro profesional si este es el caso y determinamos en qué estadio está el caso dentro del proceso de justicia o el proceso penal y lo hablamos con el profesional si la justicia restaurativa ya se ha programado o se ha planificado como parte de una orden de probation en Inglaterra tenemos requisitos de actividad especificados en cuanto a las órdenes de condicional ayudaremos cuando proceda y nos haremos cargo de la prestación de la justicia restaurativa si esto procede también por tanto la preparación de ambas partes esto lo hacemos de una forma convencional estoy seguro de que todo el mundo lo conoce e intervenimos e invertimos tiempo con ellos y nos aseguramos de que estén bien preparados para una conferencia entreten en detalles efectuamos una evolución de riesgos y después facilitamos el proceso restaurativo y un poquito después volvemos a contactar con la víctima y nos reunimos o vemos si hay más necesidades nos reunimos con ellos también contactamos con el infractor y obtenemos feedback a través del cuestionario y finalmente evaluamos el resultado gracias muy bien pues ya he dicho antes que la siguiente diapositiva contendría que podemos hacer si la víctima no desea una conferencia restaurativa o el infractor no está preparado para llevarlo a cabo o si hay motivos logísticos por el que no pueda ocurrir así que una de las opciones que buscaremos aquí después de la evaluación como antes sería una opción de cualquiera de estas una carta de disculpa lo que podríamos hacer también es trabajar con la víctima para ayudarles a redactar esta carta y determinamos bueno me estoy perdiendo bueno vemos si que quiere que se dedica la víctima a esta carta trabajamos con el infractor para ayudarle a redactar la carta y finalmente le damos la carta en persona a la víctima y la leemos con él o ella en cuanto a la carta de la víctima al delincuente o al infractor es otra opción trabajamos con la víctima para ayudarles a redactar la carta si lo necesitan y también ver si necesitan una respuesta y entonces se la entregamos al infractor y si se espera una respuesta la facilitamos también y después también podemos reunirnos con un infractor similar que ha cometido un delito o una infracción similar a la cometida es un trabajo en curso que estamos desarrollando hay opciones también para una visita a la prisión para que la víctima vea cómo funciona la prisión se haga una idea de lo que está pasando el infractor se desarrollarán talleres esto está en curso también y hay opciones para desarrollar otras opciones como círculos de curación mediación en un sentido convencional esto ya lo hemos hablado y posibles actividades de reparación bien y ahora pasemos a las no derivaciones no bueno entonces hemos acordado facilitar estos procesos y hacer seguimiento y proporcionar feedback como antes y también evaluación bien pues en cuanto a las derivaciones hay dos fuentes de derivaciones una los servicios profesionales y esto lo hemos identificado como nuestro servicio de apoyo a víctimas la policía en particular los oficiales o los agentes de enlace con las familias nombrados para trabajar con las familias después de un delito grave los que trabajan con probation en delitos graves estos son los principales contactos para obtener derivaciones de profesionales después también vemos como se hace que las víctimas deriven donde estamos ahora con esto bueno más o menos hemos abierto la tienda podríamos decir tenemos ahora un claro proceso de derivación tenemos un claro formulario de derivación que se puede utilizar nos hemos reunido con todas estas agencias en las reuniones de equipos les hemos vendido nuestros servicios y parece que ahora es como empujar una puerta a billertas si entienden lo que quiero decir están muy dispuestos a oír lo que tenemos que decir nos apoyan completamente parece maravilloso pero de hecho ahora recibimos muy pocas derivaciones entonces lo que hemos hecho ha sido ser muy proactivos y nos hemos reunido con los directores de servicios de estos departamentos y hemos ido caso por caso viendo derivaciones reales y esto parece abrir la puerta a derivaciones y cuando volvamos a esta conferencia esperamos tener una bandeja de entrada llena para poder trabajar que espero mucho pero no tanto irme de Barcelona bien para terminar las víctimas mismas pues nos encantaría tener derivaciones de las víctimas obviamente para hacerlo deben saber dónde estamos qué podemos hacer ahora estamos en un proceso hemos desarrollado folletos que podemos situar en lugares públicos como mostradores de comisarios de policía oficinas de trabajo con víctimas médicos también tenemos un programa con una estación de radio local para promover nuestros servicios y esto pasará después un poco después de volver y ahora recuperar el equilibrio bien una vez se ha hecho la derivación visitamos a la víctima y explicamos en detalle lo que se ofrece esto es un poco controvertido iba en contra de la sensación general sobre justicia restaurativa porque estoy seguro que todos sabréis que primero debería contactarse con el infractor para ver cuál es su actitud con el proceso pero dado que le hemos dado la vuelta y ahora nos estamos enfocando desde la víctima primero vamos a la víctima y somos muy abiertos y honestos en lo que les decimos no podemos garantizar nada en esa fase pero no obstante lo que sí hacemos es describirles lo que decimos que podemos hacer y esto les permite tomar una decisión informada y podemos ofrecerles algo incluso si no hay ninguna oportunidad de que intervenga el infractor tenemos opciones que podemos utilizar y que acabamos de explicar yo bueno esto no hace que la víctima fracase entonces porque somos muy abiertos y honestos y creo que funciona muy bien con las víctimas he hablado mucho en los últimos días sobre la protección de las víctimas yo no creo que en ningún modo esto pueda provocar un efecto negativo en la víctima y ahora voy a pasarle otra vez la palabra a Luis y nos va a hablar de los criterios de elegibilidad aptitud gracias pensamos en la aptitud a quien podíamos ayudar y quien no así que vimos delitos violentos robos cuando ha habido daños personales no trabajamos con delitos sexuales inicialmente pero ahora sí que lo haremos siempre que la víctima exprese el deseo de reunirse con el delincuente o el infractor lo haremos por ahora no tratamos violencia doméstica entre parejas y exparejas además también queremos hacer una promoción más amplia de la justicia restaurativa y evaluación de resultados lo que pasará es que durante todo el proyecto al final esperábamos que tuviéramos datos que pudiéramos publicar lo que significa que después podremos hacer más cosas de este gran trabajo además tengo algunas diapositivas sobre los delitos pero por motivos de tiempo no entraremos en ello no sé empezar ahí me paráis los robos normalmente son robos en casas pero si se ha producido un daño personal entonces también lo abordamos y también cualquier otro daño personal daño criminal daño a la propiedad personal el motivo por el cual no tratamos con violencia doméstica por ahora es que la víctima esencialmente pues hay una falta de eficacia basada en la evidencia en el Reino Unido por ahora por lo que decimos es que no funciona y si vuelve la pareja entonces esto puede provocar más problemas que resolverlos lo que quería decir antes de volver a pasar a Graham es que ayer se hizo una pregunta sobre bueno todos conocemos la justicia restaurativa hay personas fantásticas que hemos conocido en estos dos días o creemos realmente y sabemos que la gente lo apoya pero como lo hacemos y creo que después de ver la experiencia y formación en los últimos dos días y como cumplimos ordenamos estos huecos la respuesta está aquí con nosotros nosotros potenciamos este proceso tenemos que coger todo lo que hemos aprendido de estos dos días todas estas capacidades y si hay una cosa que ha quedado muy clara para nosotros es que quizá no todos hablemos el mismo lenguaje pero todos creemos en lo mismo y todos queremos conseguir el mismo resultado y para esto no se necesita un traductor bueno y Graham ahora va a concluir la presentación muy bien ¿quiénes somos? pues somos Times Valley Restorative Justice esto implica una asociación de Times Valley que trabaja con Times Valley Probation y apoya víctimas en colaboración con Slick Holstein bueno yo lo siento pero soy inglés no puedo decirlo lo he probado y he probado y no puedo muy bien aquí quizá nos estemos alabando nosotros mismos pero bueno somos facilitadores formados tenemos una amplia gama de experiencias en educación justicia penal y contextos internacionales también ¿cómo se establece contacto para las derivaciones? John Hermeson es el director de proyecto hoy ha sido su cumpleaños tenemos un administrador que trabaja con él y estos son los datos de contacto no tengo ni idea de cuál es el código para el Reino Unido 44 0044 bueno pues nos encantaría ponernos en contacto con todos vosotros y huir de vosotros gracias 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 Gracias.